Ella es Azucena, aunque no parezca tiene 18 años, su cuerpo no se desarrolló debido a que los últimos 9 años pasó con tratamiento de diálisis debido a su insuficiencia renal crónica. La diálisis la verdad yo convulsionaba, o sea era duro la diálisis la verdad, salía mal con lo de la cabeza, con marreo. Su madre Maritza Tamahint señala que hace un mes su hija tuvo un trasplante de riñón y esto ha mejorado su calidad de vida. Sin embargo ahora necesita cuidados especiales y costosos para evitar que su organismo rechace el riñón. Una ayuda porque no tengo alimentación para mi nena, porque es unas comidas especiales que tengo que tenerle solo para ella. Son como 12 medicamentos. O sea me hace falta ir ahí para el transbordo, porque tengo que irme cada semana a los controles. Maritza no trabaja porque está al cuidado de otras dos personas con discapacidad, su madre y su tía. Por ello no cuenta con los recursos para afrontar el tratamiento de su hija. Porque el papá no me apoya, entonces el rato que él se fue igual me dejó sin nada. No tengo apoyo de mi familia, no tengo hermanos, no tengo a mi papi. Además Azucena necesita tener un espacio exclusivo para evitar la contaminación. Pero me le falta adecuar porque no tengo material, no tengo para poderle hacer, porque ella tenía que tener un baño precisamente solo para ella. Otro de los problemas que afronta esta familia es que el medicamento de Azucena debe mantenerse en bajas temperaturas, pero su refrigerador no funciona. Hoy esta familia necesita de nuestras manos solidarias. Para colaborar comuníquese al 096-993-9079. A mí ha sido muy difícil, muy duro para mí, ni quisiera tener que ella, ni a mi enemigo decir que esta enfermera la daré. Con su colaboración Maritza podrá solventar el tratamiento de su hija y a la vez ayudará a su familia que está en situación de vulnerabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.